Hoy en Ahí Está La Verdad, visitamos una ex base militar. Algunos dicen que todavía hoy, esta base juega un papel importante, pero no en la superficie, sino bajo la tierra. Será cierto que en ese lugar hay una base subterránea y que hasta llegan submarinos secretamente. Además, quizás usted no lo sepa, pero Puerto Rico tuvo una planta nuclear para producir energía eléctrica. Parte del material radioactivo todavía está allí. ¿Será peligroso? Hoy lo investigamos. Además, ¿es usted uno de los abonados que reza para que el viento no sople? Normando Valentín investiga una de las principales razones de los apagones en la isla. También, no todos los héroes tienen capa. En minutos, descubre la historia de uno en nuestra isla. No se mueva de su televisor, porque ahora comienza... Ahí Está La Verdad. Esta era la base antigua Reimi. En la actualidad es el aeropuerto Rafael Hernández. Sin embargo, los que viven cerca aún la conocen como la base Reimi. La historia comienza en el año 1939. Y a pesar de las fechas en las que se construyó, el lugar está lleno de misterios. Cuando los planificadores organizaron la construcción de la base, no pensaron que llegaría a costar para el 1945 51 millones de dólares, un equivalente hoy día de cerca de 691 millones de dólares. En 1939, los Estados Unidos compraron 3,796 acres, a un costo de aquella época de 1,215,000 dólares, lo cual hoy sería el equivalente a sobre 16 millones de dólares. Ese terreno se lo compraron a unas personas que vivían en el lugar. Y allí mayoritariamente, lo que había era sembradíos de caña de azúcar. Algunos rumores de la época apuntaban a que debajo de la pista de aterrizaje había otra base. De hecho, entrevistamos a personas que no quisieron hablar en cámara y que nos dijeron que ellos conocían individuos que trabajaban en la base subterránea y que pasaban periodos de 24 a 48 horas allá abajo, acuartelados, todo el tiempo en alerta. Otros rumores apuntan a que todavía submarinos de los Estados Unidos entran en las cavernas que alegadamente se encuentran debajo de la base. ¿Será esto cierto? En nuestra investigación no pudimos encontrar evidencia que sustente estos rumores, pero sí descubrimos que esta base fue parte de experimentos de bombas nucleares. Nos encontramos en la década de los años 40. Imagínese un mundo distinto, un mundo entrando a la guerra. Ya había caído gran parte de Europa en manos de la Alemania nazi y las aguas del Atlántico eran amenazadas por los submarinos. Puerto Rico toma una importancia vital en esa defensa, en la cual se ubicaron cañones, donde aún queda esta plataforma, y una defensa para proteger los barcos y proteger la ruta hacia el canal de Panamá. Porque había un temor de una invasión de parte de los alemanes y eventualmente de los japoneses, se habían apostado en estas bases de concreto gigantescos cañones con municiones antiaéreas. Las 24 horas del día y 7 días de la semana, aquí había personal alerta y listo para en cuestión de segundos comenzar a atacar. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron una serie de experimentos con bombas nucleares. En la base Réimi hubo una participación secreta en estos experimentos. Uno de los últimos experimentos fue un proyecto conocido como Argus. Y fue desde aquí que se llevó a cabo. En medio de este bosque de almendros cubierto por árboles que no parecían ser de allí, encontraron estas plataformas de concreto. Al lado de las plataformas se encuentran unas bases a las cuales se atornillaban unos lanzacohetes. Según nuestra investigación, estas son las plataformas desde donde se lanzaron estos cohetes en el 1958. En este experimento se explotaban tres bombas nucleares en el sur del Atlántico, entre África y América del Sur. Esto ocurrió entre agosto y septiembre de 1958. Al explotar esas bombas, desarrollaban una bola de fuego que se movía rápido y se esparcía por cientos de millas y la radiación viajaba aún más lejos. ¿Pero cuán lejos? Esa fue la misión de la base Réimi. Se lanzó un cohete sonda llamado Jason. Tenía cinco etapas. Llevaba instrumentos científicos, tenía contadores Geiger para determinar el nivel de radiación que producían las bombas nucleares y otros instrumentos. Estos cohetes fueron lanzados desde Réimi el 20 de agosto, 27 de agosto, 30 de agosto y 2 de septiembre respectivamente. Y todavía existen remanentes de las plataformas que se utilizaron para lanzar esos cohetes. Sin embargo, nos quedamos con la curiosidad de cómo realmente se veía la base en su época de gloria. Los amigos de la Guardia Costera nos dieron acceso a un área donde se encuentran las operaciones aéreas. Desde ahí, hombres y mujeres trabajan salvando vidas todos los días en las costas de nuestra isla y viven en una porción de la base que parece haberse congelado en el tiempo. Casas que cuando usted las ve parecen estar idénticas, por lo menos en apariencia, a cuando se construyeron en la década de los años 40 y 50. Salvo la modificación que se le ha hecho a sus ventanas, estas estructuras mantienen la misma imagen, la misma forma con la cual fueron creadas cuando esta base se inauguró y que estuvo en funciones durante la Segunda Guerra Mundial y gran parte de la llamada Guerra Fría. Entre las estructuras que existían en esta base naval, en un momento dado el que fue el general Eisenhower, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente presidente de los Estados Unidos, en las ocasiones que visitó Puerto Rico estuvo sus paradas aquí. Y básicamente a mi espalda está la residencia que él utilizaba y al lado un salón en el cual hacía la reunión con el alto comando militar que estaba aquí en la isla. Está en nuestros estudios una persona que sabe en detalle muchas de las cosas que rodean a lo que es la antigua base militar de Reimi. Hablamos de Carlos Hernández, quien es historiador, experto en estrategia militar y quien precisamente hizo una investigación que rodea todo lo que tiene que ver con el emporio militar de la base Reimi. Saludos profesor, un placer tenerle aquí. Buenas noches, seguro que sí, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de por qué le llama la atención investigar, indagar sobre la base Reimi. Bueno, yo soy natural de Agualilla, mi abuelo siempre me hablaba de la base Reimi, que anteriormente no se llamaba base Reimi, se llamaba Punta Borinquen. Punta Borinquen. Y siempre me habló de la expropiación de la que fueron objeto los residentes de esa zona y eran los barrios maleza alta y maleza baja. Entonces, claro, como él vivió ese proceso y encima de eso también trabajó en la base, pues tenía todo ese caudal de memoria. Entonces, me decido a buscar un poco más allá de la memoria y empiezo a recopilar documentación. Claro, la documentación de una base militar es muy escasa en Puerto Rico, así que me tuve que ir a Estados Unidos. ¿Escasa por qué razón? Bueno, porque son temas sensitivos. Y una vez se cierra la base, se saca toda esa documentación del país. Exactamente, exacto. Hay un museo que es depositorio de esa documentación, que es en Maxwell, Alabama, pero todavía esa documentación no estaba ahí, así que me tuve que trasladar a Virginia, a estado de Virginia. Y ahí conseguí en otra base. ¿Qué cosas interesantes encontró o descubrió que rodean la base militar mientras estuvo en operaciones? Bueno, antes de la operación, a mí me parece que es fascinante el proceso de expropiación de la base. Mucha gente desconoce esta realidad. Ahí se expropiaron unas personas que lamentablemente eran agregados de terratenientes, lo que llaman vulgarmente los arrimados. Y eso no tenía forma de tener acceso a la compensación que le dio el dinero federal, que fue muy escasa. Ellos solamente le dieron 199 mil dólares por 1.877 acres de terreno. ¿A cuántas personas o a cuántas familias estamos hablando? No, estamos hablando de cerca de 3 mil personas que expropiaron ahí. De 3 mil personas, que cuando se hace la división por persona estamos hablando de menudo. No, no, es peor porque era solamente a los terratenientes los que le pagaron. Estos individuos llegaban, cuando digo individuos me refiero a los que iban a expropiar, ¿verdad? Que da la casualidad que era el 65 Infantería. La división B, 65 Infantería, expropiaban y le quemaban las casas ahí mismo a la gente. ¿Cómo? Ahí. Inmediatamente le daban una oportunidad de sacar algunas cosas. ¿Era sí o sí o te muevo o te muevo? Ahí no había ninguna forma, ¿verdad? Lamentablemente era un momento de crisis, un momento de guerra. ¿A quién se iba a apelar en esa decisión? Cuando uno mira la prensa y examina, por ejemplo, la participación del Partido Popular, pues el Partido Popular se solidariza con estos expropiados, pero ¿qué va a hacer también? No pueden ir contra. De hecho, hay que enmarcar que esto ocurre en el 1939, en el mismo momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de los alemanes a Polonia. Correcto. No es casualidad que es el 1 de septiembre, que simbólicamente se dice que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y a la misma vez nombran como gobernador de Puerto Rico a William Deleuze. William Deleuze es una estratega militar de Estados Unidos, ayudante del presidente Rupert, y sacan a Blanton Winship, que era el famoso gobernador de la masacre de Ponce. Exacto. Claro, este individuo va a crear toda una estrategia militar para establecer bases militares en el país, porque en Puerto Rico se vivía una pobreza extrema. Y entonces la inyección económica estaba totalmente ligada a la Segunda Guerra Mundial y las fortificaciones que se estuvieron haciendo en Puerto Rico en esos años. Claro, claro. Y es desde la base Reimi que comienza toda una escalada, que van por distintos centros de distintos puntos de Puerto Rico, incluso van Mayagüez, van al sur, del sur suben al este, luego se construye la base Rupert Road, y en el centro está Henry Barrack, que es una base que ahora está en la Universidad de Puerto Rico, o este, de calle y está ahí. O sea, era circunvalar el país, y esas obras, obviamente, necesitaban dinero, ¿verdad? No solamente es Muñoz Marín y la Albacea, sino que también la familia Ferré, Luis Ferré, pues monta casualmente la fábrica de cemento. Con la cual se construyeron muchas de esas obras. De hecho, ahí también nació la carretera número 2, que era la antigua militar que tenía, ¿no? Exactamente. Para conectar las bases Tortuguero y todos estos caminos. ¿Qué representó Reimi una vez ya establecida esta base? Bueno, al inicio se generaron muchos empleos, evidentemente, entonces las expropiaciones tienen siempre la gran contradicción de que la gente interna la expropian, y entonces llega gente externa, ¿verdad? Llegan gente de otras personas de otros municipios, y eso va a transformar a Aguadilla en una ciudad. Aguadilla se va a americanizar. Hay muchas historias que se tejen alrededor de esta base. ¿Cuánta ficción hay? Porque se hablaba de que había un área submarina, que habían personas que se guardaban allí. ¿Eso es cierto? ¿Eso es corroborable? Bueno, yo nunca he encontrado información. Sí, ¿verdad? Me han dicho la famosa historia oral, uno hace entrevistas, soldados que estuvieron destacados ahí me dicen que sí, que habían túneles, que incluso había un túnel que irrumpía. Esto es como una meseta, bien alto. Entonces, ellos dicen que sí, que había un túnel donde entraban submarinos. Yo no he tenido información. Evidencias que confirmen ese particular. ¿Cuánto aún falta por indagar, por investigar de la base Reimi? Bueno, este examen que yo hice en ese texto, trabaja la primera expropiación que fue en el 39. Hace como un año vino una pariente de Reimi. Reimi fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y llega una pariente a Puerto Rico a investigar. Había leído el texto. Ella es profesora en la Universidad de Boston College de Comunicaciones. Viene a Puerto Rico y investiga la segunda expropiación. Hubo una segunda expropiación en el 55 porque se crearon los B-52. Y entonces hacía falta extender la pista para esos bombarderos. Y ahí se saca nuevamente el poblado. Y entonces lo sacan aproximadamente 5 kilómetros de donde estaba originalmente. Ese expropiación no se ha investigado. Sí, ahí, ¿verdad? La prensa, por ejemplo, no recogió eso. Y se sacaron de allí 14 mil personas. 14 mil en la segunda expropiación. En la segunda expropiación. Muy bien, sobre ese particular todavía queda mucho que hablar, pero me parece pertinente. Mayo incluye una fecha importante del aspecto militar, que es el Día de la Recordación. Y hemos querido rescatar un poco esa historia olvidada que forma parte de la historia de Puerto Rico y todo lo que rodea. Así que gracias por estar brevemente aquí y por lo menos dar esta pincelada. Y sobre todo, si a usted le interesa más el tema, pues yo voy a aprovechar el pie forzado. El profesor no lo ha dicho, pero claro que sí. Ahí tienen ustedes este libro que lo pueden buscar y que documenta sobre todo el génesis de esta base y cómo se realizó esa expropiación de las primeras personas que vivían allí en el poblado San Antonio y que rodea a su vez todo este emporio militar que tuvo un fundamental desarrollo en lo que es Puerto Rico y un rol dentro de todo el aspecto militar, primero en la Segunda Guerra Mundial, luego en la llamada Guerra Fría y en los años 60 cuando tuvimos en las cercanías del Caribe un satélite soviético que fue en un momento dado inicial la isla de Cuba. Me encuentro en el pueblo de Rincón. Vamos a transportarnos en la historia 1960 cuando fue inaugurada lo que está a mis espaldas. Es un domo de una planta nuclear experimental que se estableció aquí en Puerto Rico con tecnología de los años 50 y un prototipo que anunciaba nueva tecnología que fue experimental aquí en Puerto Rico. Fue utilizado como una señal de unión entre los Estados Unidos y Puerto Rico en una convulsa situación del Caribe donde Cuba estaba tocando las puertas de una naciente relación comunista con Rusia y Estados Unidos quería demostrar su progreso, su tecnología en la zona del Caribe. Hoy vamos a conocer los detalles que rodean esta planta que estuvo en Puerto Rico y que aún queda su recuerdo. Buenos fue la primera central eléctrica nuclear en el trópico construida como una bóveda esférica. Este reactor se construyó por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos con fines de demostración. En su época, este reactor utilizaba la más reciente tecnología. Tuvo un costo de 24 millones de dólares en aquel entonces. Hoy costaría sobre 197 millones de dólares. De ese dinero, una tercera parte la puso la Autoridad de Fuentes Fluviales como se le conocía en aquel entonces a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dos terceras partes fueron aportadas por la Comisión de Energía Atómica. A la inauguración de esta base, asistieron figuras importantes de la política puertorriqueña como el gobernador Luis Muñoz Marín. Me encuentro en el cerebro operacional de este reactor. Todo esto que ustedes están apreciando en estos momentos es tecnología de la época, tecnología real. Esto no es un domi. Esto es de lo que ha quedado como un legado histórico para que las generaciones futuras puedan apreciar lo que aquí ocurrió. Este era el cuarto de controles en el cual todos estos indicadores medían, monitoreaban el funcionamiento del reactor nuclear y que comenzó a operar el 13 de abril de 1964. Es la fecha que queda aquí y que inició operaciones y que comenzó la operación de energía eléctrica. Esto es súper esencial porque estos eran los indicadores de si había algún problema con la caldera y si se elevaba a los niveles que llegaban de rojo, había este botón que era una reacción primaria para detener el mal funcionamiento interior. Si esto no funcionaba, había que correr. El 13 de abril de 1964 a las 8 y 33 de la noche fue la primera prueba del reactor nuclear. La prueba fue exitosa. El reactor llegó a trabajar a capacidad máxima en 1965 allá para septiembre. La temperatura del agua en ese momento alcanzó los 900 grados Fahrenheit. Debido a las posibilidades de que un accidente en este lugar fuera catastrófico, se instalaron estas megapuertas, diseñadas especialmente para en caso de un desastre nuclear sellar el interior de la planta. Una vez que estas puertas se cierran, quien estuviera adentro permanecería atento por miedo de contaminar radioactivamente los alrededores. Tres años después de llegar a su capacidad de operación máxima, en 1968, el reactor comenzó a dar problemas. Una serie de dificultades técnicas empezaron a complicar la situación. Los oficiales de aquella época entendían que era necesario realizar modificaciones urgentes. Sin embargo, las modificaciones necesarias eran muy costosas. Se alega que debido a esto, las operaciones en el reactor fueron terminadas. En la época, muchos cuestionaron la verdadera razón por la cual se suspendían las operaciones en el reactor. ¿Acaso hubo contaminación radioactiva? ¿Era que los operadores no podrían garantizar la seguridad de las personas que en el lugar vivían? En aquel entonces, hubo protestas de parte de los ambientalistas que temían por la contaminación radioactiva. Luego de cerrar el reactor, el gobierno de los Estados Unidos trató de construir un museo en este lugar. Sin embargo, encontraron que a pocas personas les interesaba visitar el lugar donde había estado un reactor nuclear. Entre 1968 a 1970, se decomisó el reactor y se limpió el área. Este diseño del reactor fue el prototipo que se usó para otros reactores en los Estados Unidos. Me encuentro en una zona sumamente importante. Esta estructura, al igual que esta otra, una buena descripción para ella es una tumba de cemento en la cual con concreto se ha cubierto el material radioactivo que quedó. Incluso, sobre esta se encuentra la caldera, que en una ocasión tuvo el reactor nuclear que operó esta base y que aún tiene material radioactivo. Claro, con esta tumba de cemento está aislado y no ofrece ningún peligro para las personas que visiten esta estructura. Luego de 1970, se pensaba que el reactor estaba totalmente limpio. En otras palabras, que no había ningún tipo de contaminación. Desconocido era para muchos que todavía había algunas filtraciones de radiación. Tanto es así que en años subsiguientes se identificó más contaminación radioactiva en algunas partes del edificio. Por esto, se llevaron a cabo actividades de limpieza entre 1990 hasta el año 2000. Hemos estado hablando de la caldera, ¿verdad? Pues aquí tenemos un prototipo del interior de esa caldera. Lo que es blanco, que ustedes pueden observar en sus hogares, es el material radioactivo que estaba interconectado con estos tubos de bronce. Todo esto estaba lleno de agua que se calentaba y producía a su vez un vapor que disparado a alta velocidad produce la energía eléctrica que consumimos y que utilizaban en aquella época. Lo que estamos observando en este momento es la turbina que producía la electricidad y que fue tecnología que se comisionó a la General Electric que tuvo también mucho que ver con el desarrollo de este proyecto. Una vez concluían las labores en esta planta o algunos visitantes venían y terminaban su recorrido, tenían que terminar en esta máquina. Esta máquina tenía la función de monitorear si habían estado expuestos o no a la radiación. Se subían en esta plataforma, introducían sus manos en el interior y la máquina tenía la capacidad de medir y le indicaba con unas bombillas si estaba todo ok, cuidado, hay que esperar o peligro de contaminación. El Caribe fue su mejor laboratorio. Cuba para los soviéticos, Puerto Rico para los Estados Unidos. Y en esta carrera desenfrenada de tecnología tuvimos esta planta que de manera experimental trató de crear una tecnología que permitiera producir energía eléctrica barata y funcional. En mi visita conversé con residentes del área y ellos aseguran que las langostas son más grandes de lo común, presuntamente por la radiación de tantos años. Inclusive, el método de enfriamiento que usaba este reactor era con agua. Adicional, esto se alega que entre el 90 y el año 2000 hubo un mal funcionamiento, lo cual tomó años remediarlo. ¿Pudo haber un escape o una fuga? ¿Qué sucedería en caso de un terremoto o un tsunami? ¿Estaría en peligro la población? Para esto hablamos con Benjamín Nieves, quien es consultor en Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias. En el caso en particular de una fuga, en caso de que fuese un terremoto mayor, por decirlo así, aunque es poco probable, si hubiese una fisura que permitiera que saliera material radioactivo, lo más importante que la ciudadanía tiene que saber, especialmente los vecindarios, es que la exposición a este material o a esta radiación, a esta energía radioactiva que puede emitirse desde el domo hacia afuera, pues básicamente va a ser limitada ya que el combustible no se encuentra adentro, no es activo. Sin embargo, es bien importante que mantengan sobre todo distancia, no exponerse al ambiente en ningún momento y estar resguardado dentro de su casa. Nos inquietó saber cómo la Autoridad de Energía Eléctrica está preparada para una emergencia con este reactor. ¿Están preparados? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Allí una emergencia es bien difícil porque eso es una tostadora apagada. Tú no te puedes electrocutar con una tostadora apagada. Y desde que se diseñó, allí puede caer un 747 encima y eso no se va a dañar porque eso está en el diseño desde el principio. Actualmente se hacen monitoreos trimestrales y anuales para llevar el récord. Allí no hay ningún tipo de radiación, se toman muestreos afuera y adentro. El muestreo de adentro es básicamente igual que el de afuera con la radiación solar, que es radiación. Sin embargo, las personas con quien conversamos durante nuestra travesía nos garantizaron que hoy en día las facilidades son completamente seguras. De hecho, se organizan excursiones para grupos de 10 personas o más por si tienen interés de visitar estas facilidades. Vamos a compartir con ustedes unas fotografías que no son ni de hace un año, ni de un año y medio, ni de hace tres meses. Estamos hablando que son unas fotografías recientes de la semana pasada y que captó parte del equipo de Ahí Está La Verdad, mientras trabajaban para este programa y para Programa Futuro. Vean ustedes esta línea. Esta es una carretera de la zona oeste del país y donde ustedes pueden ver las líneas del sistema eléctrico del país en unión a otra y están literalmente entrelazadas, enredadas, atrapadas, capturadas, amordazadas, abrazadas. El que usted quiera decir, por la maleza, por el monte, por la naturaleza. Y esto entonces uno se pregunta, ¿con estos vientos de qué podemos esperar? Vean ustedes esta otra fotografía donde vemos todavía postes de madera que todavía abundan, aunque sabemos que la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho mucho trabajo para sustituirlos por los de cemento, que están pues ahí atrapados en la maleza, medio doblados, que con un empujoncito o con una situación más delicada se puede caer. Ahí vemos uno que está entrelazado a otro de cemento y a la misma vez pues está semidoblado, susceptible a que se parte. Vean ustedes ese transformador con todas esas líneas y entonces como que uno no lo ve con una firmeza que uno diga, caramba, ese poste me va a aguantar a mí una situación mucho más delicada de unos vientos fuertes y se puede colapsar. Aquí vemos otro donde las palmas están prácticamente entrelazadas, cerquita de este poste del tendido eléctrico. Y repetimos, todas estas son imágenes del equipo de producción que en el trayecto de los viajes que estuvimos haciendo para Rincón y Aguadilla lo estuvimos constatando, nos llamó la atención, sacaron la fotografía y hemos invitado para hablar de todo esto al ingeniero Edgardo Rivera, quien es el director de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica y un veterano de esa agencia de hace más de 28 años. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Normando. Bueno, yo me sospecho que como esa fotografía hay muchas áreas en Puerto Rico que está igual. ¿Por qué? Pues, Normando, lo primero que tenemos que aclarar es que algunas de las fotos que presentaste son líneas telefónicas. Que ahí tienen líneas telefónicas. O sea, son líneas telefónicas las que están involucradas con la vegetación. Que no hay líneas del sistema de energía eléctrica. Sí, hay líneas, pero las que mencionaste... Que estaban abrazadas, entrelazadas, capturadas, amarradas. ¿Son todas de teléfono? Por lo menos las que he visto, esas teléfonicas. Perfecto, esas teléfonas. ¿Cómo podemos identificar, ahora y es bueno para los amigos televidentes, una línea de corriente eléctrica versus líneas de teléfono? La línea telefónica de comunicaciones casi siempre es como se presenta ahí, una línea gruesa, de alguna pulgada o pulgada y media. Esas líneas tienen fibras de cobre o fibras de vidrio. Muy bien, y ahí pueden coincidir en muchas ocasiones con el sistema eléctrico, porque se utiliza la misma vía, ¿no? En ocasiones, sí, los postes tienen el uso más comunado de nuestra estructura. De su estructura. Ahí podemos, volvemos a la foto de atrás, ¿pudiéramos identificar que hay alguna línea eléctrica ahí? Sí, el poste que está a la derecha es un poste telefónico que tiene uso más comunado con nuestras líneas. En ese caso, una línea secundaria, las líneas gruesas, como pueden notar, las conexiones... O sea, que también hay postes de telefonía. Sí, postes exclusivos telefónicos. Es un poste telefónico que nosotros lo utilizamos como mancomunado. Ahora bien, en esa mancomunidad, cuando colapsa el poste, se van a ajuste las dos líneas, ¿no? Desgraciadamente, así pasa. En ese asunto. ¿Cómo se puede resolver todos estos asuntos para poder tener un sistema libre, pues, de ramas? Nosotros tratamos de mantener una servidumbre limpia. O sea, una distancia de despejo. A veces, el árbol es demasiado alto y cae, se lleva la línea, pero en términos del mantenimiento de nosotros, está dentro de los parámetros. ¿Y eso lo hacen exclusivamente ustedes? ¿O esos servicios que están también de telefonía, hay una responsabilidad? Porque si están usando esos servicios, también deben colaborar para limpiar. Es correcto. Debe haber una colaboración, pero prácticamente nosotros tenemos que hacernos responsables de toda la situación. No, ellos no ayudan. Muy poca. Mucho menos que nosotros. Por lo que usted me está diciendo, está diciendo mucho menos que nosotros, por no decir que no hacen absolutamente nada en cuanto a ese asunto, ¿no? Y estamos hablando que compañía, eso fue un origen, lo que era la compañía pública de la telefónica, ¿no? Correcto. Puerto Rico Telefón Compa. Que ahora estamos hablando que es una empresa privada, que todavía tiene ese sistema eléctrico, ¿no? Correcto. ¿Cómo se puede subsanar eso? ¿Hay dinero para soterrar, que sería quizás lo ideal? Eso es sumamente caro, soterrar líneas eléctricas. Las líneas telefónicas, pues, no, eso, asunto de ellos, nosotros no entramos en esos aspectos. En esos aspectos. ¿Cuánto dinero o cuántas personas se destinan para estas labores de mantener esa servidumbre limpia? Si te hablo en términos de nuestro presupuesto operacional, estamos hablando de, no solamente para eso, o sea, todo el presupuesto operacional de nuestro directorado, 187 millones de dólares. 187 millones de dólares, ¿que incluye qué cosa? Incluye poste, incluye cambiar la aislación de líneas, incluye restablecer los servicios. Yo sospecho, si esta es la zona oeste, no hay que ser una persona muy ducha para pensar que en el corredor de los 22 pueblos de la montaña, esto debe ser igual o peor, la situación. La frecuencia, sí, la frecuencia de vegetación interviniendo en las líneas, sí, es un poquito mayor. ¿Cuál puede ser una solución permanente para evitar esto? Permanente. Hay muchas situaciones que además de la vegetación que crece natural, también hay mucha gente que siembra árboles detrás de las casas, donde corren en línea eléctrica, o frente de las casas siembran árboles y eso nos causa muchos problemas. Gran parte de los problemas es por la siembra indebida dentro de la servidumbre. Ahora en junio comienza la temporada de huracanes. Sabemos que nosotros somos muy susceptibles y estamos en la ruta, en la carretera de estos fenómenos atmosféricos. ¿Se puede pensar que podemos tener un sistema libre, un operativo? O sea, ¿cuál es el plan de trabajo suyo para trabajar e impactar esta situación? Estamos desde hace dos semanas, desde que llegamos a esta posición, hace dos o tres semanas, y de inmediato verificamos cuáles eran las prioridades dentro de la frecuencia de los alimentarios y líneas de transmisión y empezamos a atacarla con operativo, con el personal de las regiones. O sea, uníamos el personal de las regiones y trabajábamos dentro de esas regiones lo más prioritario. También hacemos unos grupos de trabajo más grandes y atacamos esa... O sea, que usted lleva dos semanas en el cargo, lo estamos inaugurando con esto prácticamente. Llevo de tres a cuatro semanas, pero las primeras semanas fue en traspaso de responsabilidad. ¿Qué pasó en esa oficina antes de usted llegar? ¿Qué encontró allí? ¿Qué estaban haciendo? Pues no le puedo decir qué estaban haciendo. Yo sé que sí, estaban haciendo su trabajo. No puedo decir que estaban haciendo otra cosa. Lo que pasa que pues tenemos unas limitaciones, que eso lo sabe todo el mundo. Tenemos limitaciones de personal y de otros recursos. Limitación de personal en términos de que no pueden contratar más por la situación que está económica la Autoridad de Energía Eléctrica en estos momentos, ¿no? Sí. Está prácticamente en una sindicatura. Está prácticamente, sí, pasando por una situación difícil. Cuando esto no se atiende bien, estamos hablando de que esto le puede costar millones de dólares al pueblo de Puerto Rico y a la propia autoridad. Correcto, sí, porque dejamos de vender la energía, que es nuestro fin, llevar la energía al pueblo de Puerto Rico. La sustitución de los postes del tendido eléctrico por los de cemento. ¿Hay un programa para eso? Todo poste nuevo que se reemplaza es de cemento o de metal. O sea, esos postes de madera ya no se usan. Ya no se usan. Y los que están, lo que les queda es poca vida. La vida útil que tengan, mientras tanto, pues se siguen utilizando. O sea, no hay un... A menos que esté deteriorado. O sea, tenemos un plan de reemplazo, pero solo de los postes más deteriorados. Las personas que tienen, por ejemplo, una comunidad que puedan tener y que se vean reflejadas en las fotografías que hemos visto, ¿tienen algún sitio donde puedan llamar para hacer la denuncia o decir, miren, en esta comunidad o en este barrio tenemos también estos árboles o estos tendidos eléctricos que están abrazados, encapsulados, coqueteados entre la maleza y el poste? Tenemos un centro de llamadas que lo accesan al 787-521-3434, por ahí. ¿Cuál es el número nuevamente? 787-521-3434. Muy bien. Ese es el número para llamar para que hagan las denuncias. Y son bienvenidas, ¿no? Porque ustedes, me imagino que ustedes no tienen personal en todo el país viendo las cosas, cuán deterioradas, cuán terribles puedan estar, ¿no? Eso es de gran ayuda para nosotros, que nos informen. Muy bien. Y que lleguen prontamente para poder hacer este servicio y que cooperen. Porque aquí lo que queremos es que tengamos un sistema libre. Usted destacó un dato muy cierto, y es que vivimos en una isla tropical donde la maleza va a seguir creciendo. Es tratando de mantener el sistema, porque eso es prevención. Luego de tener que remediar, que entonces se complica la situación aún más. Eso es así. Gracias, ingeniero. Gracias por estar aquí y dar un poco de su tiempo. Sobre esto, que muchas personas pueden decir, caramba, si fueran por allí de manera más frecuente y podaran, tal vez a lo mejor pudieran evitar lo que hemos visto. Y las compañías de telefonía, si ustedes se aprovechan de la carretera que les brinda la Autoridad de Energía Eléctrica, cooperen también, llamen con la autoridad y hagan también un cuarto de hora en términos de apoyo para tratar de mantener todo esto limpio. Porque si colapsa eso, se lleva en enredado también el sistema eléctrico del país. Si importante es la telefonía que nosotros operamos en situaciones de emergencia, la energía eléctrica también es vital. Así que colaboren y no se lo dejen todo al bendito gobierno. Y ahí está la verdad. A continuación le presentamos una historia conmovedora. Muchas personas piensan que un héroe simple y sencillamente no existe, que son aquellos que van con una capa en películas o en los cómics. Pero sepa que los héroes de carne y hueso sí existen y aparecen en el momento indicado para salvar al mundo o tal vez una sola vida. El 27 de octubre del 2015 me levanté de madrugada, salí hacia el pueblo de Aguadilla con esa inquietud. A medida que iba tomando la foto, exactamente 30 minutos después de la primera foto de haber estado fotografiando aves, yo pude ver el famoso muelle de azúcar que se ve de Aguadilla mirándose el crashbowl. Ese muelle de azúcar es una estructura muy antigua, tiene 100 pies de altura. Tiene como algunos, quizás algunos 500 pies que para llegar a la grúa, a la parte que es la grúa de ese muelle, yo comencé esa caminata por la parte del puente de ese muelle. En unos pequeños tramos hay parrillas donde uno puede descansar los pies, pero casi no hay parrillas en el trayecto. A las 10 y 10 ya yo estaba en la grúa. A las 10 y 18 escuché unas voces. Miré de la puerta de la grúa hacia afuera y vi que vienen dos personas caminando. Y le tomé una foto. Y volví a reconfigurar la cámara para fotografiar en el área oscura donde estaba dentro de la grúa, pero empecé a escuchar gritos. Escuché que llamaban a Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey. No se me ocurrió pensar nada, voces. Hasta que el que gritaba dijo, Jeffrey, pero tú te tiraste. Cuando escuché Jeffrey, tú te tiraste. ¿Sabes? Estoy a 100 pies de altura sobre el nivel del agua. ¿Y cómo que se tiró? Este hombre se ha caído, fue lo que pensé. Salí de la grúa, me paré en el balcón y miro hacia afuera y está Jeffrey, el tal Jeffrey, en el agua. Se había partido el fémur derecho. Él estaba boca arriba. Yo lo estoy mirando desde 100 pies de altura. Cuando yo lo veo, el tenis de su pierna derecha le salía por esta parte de la espalda. Inmediatamente yo pensé que estaba totalmente muerto. Lo que pensé fue que este hombre se hizo pedazo. El amigo de él, que está arriba, al lado mío en ese momento, me dice, llama al 911. Tuve también que intervenir en la conversación entre la operadora del 911 y las agencias con las que ella hablaba. Por eso es que no te dejan que cuelgues hasta que ellos terminan totalmente de comunicar las agencias que van a intervenir. Colgué y salí, es mandado, bajando por la grúa, por la grúa para llegar a la plataforma de abajo para meterme al agua. Parte de la escalera no existe. Parte de los hierros por los que uno se aguanta están por desprenderse ya de tanto modo. Y pude ver que Jeffrey se había adherido a una soga. Una soga que su amigo le tiró, pero antes de que él perdiera el conocimiento ya yo había entrado al agua. La parte de lanzarme al agua no me puso en peligro como tal. El problema fue que cuando yo llego al agua, caigo, cojo al muchacho a Jeffrey, le desenredo las sogas que tenía por la variga y en la mano, lo agarré pero por la espalda, que es lo normal que uno hace cuando una persona se está ahogando. Si lo pones de frente te ahoga él a ti, te ahogan los dos. Entonces, pero pude poner mis manos en la escalera. Cuando yo puse las manos en la escalera y tengo a Jeffrey aquí. Yo sentí un alivio. Yo dije, aquí yo aguanto las horas que hay que esperar hasta que llegue ayuda. Pero rápido todo el panorama cambió porque el lugar puede tener algunos 60 pies de profundo. Por lo tanto, las marejadas que suben y bajan llegan a dos, tres pies con la mal mansa. Lo que nos sucedía era que cuando la marejada subía, nos quedábamos los dos debajo del agua. Y yo tenía que con él aquí cambiar mis manos para sacarlos. Cuando lo sacaba, la marejada bajaba y me quedaba colgando en el aire con el peso de él. Y tenía que tratar de bajar los brazos. Fue bien, bien difícil y duró tan poco tiempo, el tiempo que estuvimos ahí, pero se hace eterno. No llegamos a estar, verdaderamente no estuvimos diez minutos, pero diez minutos haciendo esa fuerza. Yo traté de mantenerlo lo más despierto posible, pero se estaba poniendo blanco, blanco, cada vez más blanco y se iba completo. Y es bien frustrante, bien frustrante. Lo que sucedió fue que en un momento, yo pensé que el hueso partido en el fémur podía cortarle la vena principal que pasa por el muslo, que si se la corta, ahí se queda. En esos momentos que ya van como algunos diez minutos quizás, llegando a quince, apareció alguien nadando al lado de nosotros y era un policía. Yo le dije, tiene el fémur partido. En ese momento, Jeffrey volvió y habló, lo miró y le dijo, tengo el fémur partido, se lo confirmó. Este policía, que luego me enteré que trabaja en una unidad especializada, me dijo, si pudiéramos improvisar, entablarle la pierna. Porque para él es muy importante que ese hueso que tiene ahí no le parta esa vena, esa vena arteria, ¿no? Pues, se dedicó a la pierna mientras yo seguí bregando con la flotabilidad. Llegó un helicóptero, cuando el buzo del helicóptero está bajando, yo me maríe. Yo sentí cuando, cuando se me empezó a desplazar Jeffrey de las manos. Y sé que voy bajando, sé que lo estoy soltando porque estoy hundiéndome. Lo que pasa es que yo, yo tomé la decisión de, en lugar de usar a Jeffrey para subirme, pero lo hundo, tomé la decisión de ponerle la mano derecha por debajo y empujarlo hacia arriba, pero eso me mete para abajo, ¿no? Y tomé esa decisión. Cuando lo hice, que lo empujé hacia arriba para ver si le daba algunos segundos más para que el buzo llegara, lo único que pasó por mi mente como palabras de pensamiento fue, agravé la situación. Pero, aquí entra un principio universal que tiene que aplicar en alguna vez en la vida de uno. Y es que, la Biblia dice, que aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que la dé la ganará. Yo tomé la decisión de hacer algo por él. Empujarlo hacia arriba, lo saco, y nada, en menos de un minuto ya el buzo del Coast Guard llegó al área y fui directamente entonces al hospital de Aguadilla. Lo tenía en emergencia, ya estaba en coma. Estuvo tres meses en coma. Llegó a 4.7 demoglobinas de sangre. Básicamente podía hasta tener daño cerebral. Logré hablar con una hermana de él. Ella me vio y se alegró mucho. Me dijo, que Jeffrey habla de poco, se recuerda poco y cree que fue un sueño. Él lo menciona como que fue un sueño lo que vivió. Pues claro, se dio de 100 pies de altura para dar a la agua con una pierna rota. Pero gracias a Dios está vivo. En todo ese tiempo yo pensaba y yo decía, pero hablaba con Dios, Dios mío, pero si yo arriesgué mi vida, si yo sé que tú me despertaste a esa hora para llegar allá, ¿cómo ahora se va a morir? Tú no puedes fallar. Uno como que casi cuestiona. Y qué alivio tan grande cuando yo supe que estaba bien y que ni siquiera tenía daño cerebral aún con la hemoglobina donde le llegó. En la noche de hoy hemos enmarcado este programa en celebraciones como el Memorial Day donde se recuerdan nuestros veteranos y de ahí hemos tocado un poco sobre la existencia de la base Reimi. También una planta nuclear que en los años 60 en plena carrera de la Guerra Fría y entre la Unión Soviética y Estados Unidos se experimentó aquí en Puerto Rico. Conocimos que los héroes existen, que son de carne y hueso y todas estas historias se entrelazan para hacer posible el programa en la noche de hoy. Para nosotros es un verdadero placer compartir este espacio mes tras mes y sobre todo ya que estamos a solo unos días de una fecha vital para todo puertorriqueño como lo es el Día de las Madres. A todas ellas, mil felicidades y a ustedes, gracias por el fiel testimonio de su sintonía. Nos vemos en junio. Buenas noches.